Hay un montón de gente que suele juzgar a las personas dependiendo de que marca sea su zapato o que tan caro sea su ropa. Así era Alex Lewis. Este señor que de un día para otro cogió una bacteria y la bacteria le envenenó la sangre que a tal punto que en menos de 10 días tuvieron que cortarle las dos piernas hasta los muslos y un brazo. Solamente quedaba uno y dos años después también tuvo que ser emputado hasta el codo. Y ahí, bueno, también una parte de su boca. De ahí ese señor ha entendido el significado de las cosas. Él tenía un montón de ropa cara que él había comprado anteriormente y no lo podía usar porque no tenía cuerpo ya para esas cosas. Y él mismo cuenta, gracias a Dios tuve la oportunidad de darle la voz en español a ese documental. También pueden ver una pequeña parte en mi otro canal, Russell TV. Les voy a dejar el link en la descripción. Es en esos momentos así que nos damos cuenta que los seres humanos no somos nadie porque él estaba normal. Le dijo, estarás bien, porque también era época de resfriado. Cuando de momento su piel empieza a ponerse negra, lo llevan al hospital, se dan cuenta que su sangre está envenenada. Entonces tienen que emputarle las dos piernas, un brazo. El señor tiempo después, mediante una cirugía tuvieron que ponerle la boca de otra persona. Pero gracias a Dios está mucho mejor. Pero es para que veamos que en el mundo no somos nada y que no debemos humillar a las demás personas. Mira que él estaba bien y de un momento a otro hasta para ir al baño necesita ayuda de los demás. Gracias a Dios que las personas han sido misericordiosas con ese señor. Pero de lo contrario no sabríamos que habría pasado. Así que te invito a que seas más humilde y no humilles a los demás. Además, conozco muchas personas que miran a los otros, valoran a las personas según su marca de teléfono. Muchas personas tienen iPhone, no es porque les gusta lo iPhone, a diferencia de mí. Yo no me veo con otro teléfono que no sea iPhone, es por el sistema de seguridad. Y lo sencillo que es usarlo. Pero muchas personas tienen teléfono iPhone, quieren un teléfono iPhone simplemente para que los demás vean que tienen un teléfono caro. Y le den más valor, porque hay un grupo de personas que valoran a las personas por lo que tienen, por lo que visten. Y así no debe ser. Bueno, pasa por el otro canal, veas en la historia de Alex Lewis. También te voy a dejar el documental en inglés, muy pronto estaré en español. Y tan pronto esté en español, les dejo el link aquí abajo. Soy Nilan Roussel, nos vemos en otro video.